¡Suscríbete! Yo tampoco deseaba que habláramos. ¿Qué? ¿Por lo que pasó y no pasó? Yo ya me olvidé. Además, me di cuenta que lo que sentía por ti era una tontería de chiquilla. Y en cierta forma te agradezco que me hayas desengañado, porque la verdad no podía suceder nada entre nosotros. Sí. Jamás hubiera podido suceder nada entre nosotros. Pero yo no entiendo, Norma. ¿Tú estabas molesta conmigo cuando debía ser yo el que tuviera molesto contigo? Es que solo leí una revista. Moléstate antes que se molesten contigo. Yo siempre hago eso. Sí, pero cuando algo te aflige, es mejor desahogarse. ¿Y qué? ¿Qué es lo que te pasa? Con 20 problemas. Sé cómo salir de ella. El nombrable cada vez está más obsesionada conmigo. Tengo problemas con mi vieja. ¿Sabes qué se apareció el viejo? No sé ni qué sentir. Si tenerle odio, si tenerle cólera. Pero por otro lado, a veces me provoca abrazarlo y tomarme una chela con él y que me cuente todo lo que le ha pasado. Yo sé que tú solito vas a encontrar la forma de salir de tus problemas. Ojalá. Imagino que debes tener la cabeza hecho un enredo. No sabes. La cabeza hecho un enredo. Mi vida está de cabeza. No sé dónde va a terminar todo esto. ¿Te sientes mejor? Algo. ¿Dijiste que uno tiene que desahogarse? Sí. Votar todo. Todo. Ya. Está todo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, si es que Mauricio me deja. Es que él es un poco celoso. ¿Y ahora? ¡Échate a dormir! Nos vemos mañana. Lucía, hijita. ¿Ya estás jugando? Ya se está haciendo tarde para ir al colegio. Apúrate. Caracho, a tu papá que tanto te engría. Estoy harta. Y tú, bebo, apúrate. ¿Dónde está? No te pongas así, no llores, mi amor. Yo me voy al hospital para curarme. Vas a ver que cuando regrese, voy a estar muy bien. Nunca te voy a dejar, pues. Espérate. No te pongas así, no llores. No te pongas así, no llores. No, no llores. No. Mi papá está loco No importa lo que haga Mi mamá no va a regresar No, 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 no No me dejes Santiago Te dejo, por vieja Quique, por favor, defiende a tu madre Oye viejo, así no le vas a faltar el respeto a mi madre ¿No nos acompañas? ¿Puedo, papá? Por supuesto ¡Pateado! ¡Pateado! Ya, mamá, ya, mamita Déjalo, mamacita, déjalo Que se vaya Déjalo, mamita, no se van a quedar como las hijas, papá ¿Viejas? ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Por eso te abandonaron de nuevo Sí, sí, sí Santiago, Santiago, no te lleves a mi hijo No, no, Santiago, no te lo lleves, Santiago ¡Santiago! Mamá, diviértanme, mamá Mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre, mamita? ¿Qué pasa? ¿No puedes dormir? ¿Qué? ¿Ustedes no pueden dormir, seguro? No, mamá, no sé qué te ocurre ¿Qué es mi esposa? ¿Tienes pesadillas? No, nosotras, tú ¿Yo? Sí Ya, 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 deja de hablar tonterías, hombre No sé para qué vine acá, yo voy a dormir, ya Hasta mañana Yo que me voy a comer a mi cuarto, ya No me dejan dormir, caray No sé la escuela, caray ¿Qué? Ay No te lo sabrá, señor ¿Y qué? ¿No vas a desayunar? No, gracias No tengo hambre Pero te hice tus huevos revueltos Porque tengo revueltos y salido Espero que hoy soluciones lo que hiciste No te preocupes, bebé Estoy en eso Buena familia ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué bravo lo de ayer, ¿no? Eso de atender un parto Qué bestia Hace mucho frío aquí, ¿no? Bueno, tampoco tengo tiempo de tomar desayuno Porque se me hace demasiado tarde Voy a volver como a las cinco, más o menos Eh, si me demoro No se preocupen, ¿ah? No se preocupen No se preocupen Bueno, me voy Papá ¿Sí? ¿Te vas a ver con esa mujer? Esa mujer se llama Silvia Torres ¿Te vas a ver con ella? A lo mejor Egoístas Claro, son unos egoístas Piensan en ellos Nomás no piensan en uno Están locos Si le voy a hacer caso Tengo derecho a buscar a Silvia Por supuesto Y lo voy a hacer Nomás le voy a hacer caso Todas las noches estuve pensando en él Y fue imposible olvidarlo Ah, igual yo Es que nunca un chico se había metido tan dentro mío, ¿sabes? Pero no, Carola Tenemos que olvidarnos de Lalo No podemos permitir que un hombre se interponga entre nosotras dos Somos hermanas Sí Eso es muy importante Aparte, si se nos cruza un chico lindo Las dos somos hermanas Sí Y nuestra relación está por encima de cualquier cosa Sí Me quitaste la palabra de la boca Es más Cuando veamos a Lalo Le vamos a decir que no queremos nada con él ¿Trato hecho? Trato hecho Para siempre Para siempre ¿Qué miras? Renato que acaba de pasar en su carro Yo levanto el brazo, le hago adiós Y él ni me miró Claro ¿Qué nos va a dar cara? Si sabe que su familia está en falta con la nuestra Mami, ¿tú sabes que he estado pensando en eso toda la noche? Es que no puedo creer que don Simeón No nos haya dicho nada Yo sí lo creo Porque de ese viejo verde Espero lo peor Mamá ¿Sí? Hay otro asunto ¿Qué cosa? Lo de Kike Ay, hazme el favor Mamá, por favor, tú ¿No te parece que ya es demasiado castigo? No Está bien Para que aprenda Porque si yo le consiento ahora Él me va a hacer siempre lo mismo Y no, hijita Yo no estoy para consentir Ya, te da menos todavía ¿Cómo eres? Por favor ¿Qué pasó? Oye, Carmen Mira Ay, bebes ¿Y este? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Se da unos bienes de infases ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Está borracho, pero? ¿Qué tío? No, oígase ¿Se ha caído? No, mamá Está inmano Qué barbaridad Perdido usted este chico No sé dónde será tu familia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está bailando, ¿eh? ¡Ay, no me ignoran! ¡Otro cochino! ¡Ven a ver, ¿de dónde están mujeres? ¡Ay, mamá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No entiendo. Bueno, después te aplico, mamá. ¿Este es el carrito? Sí. ¡Oye, carrazo, mamá! Cuanto más grande, mucho mejor nos va a ir. Ah, pero ¿cómo vamos? No te vas a quejar, no te vas a quejar. Yo te conozco. Tú metes cabeza. Esos presupuestos que hacías en la empresa, no te hacías de loco. ¡No, no, no! ¡Reyes, me ofendes! ¡Me ofendes! Oye, si tú crees que yo soy de esos que mete uña, sacamos la sociedad. Ya, ya, está bien, hombre. Estaba bromeando. Bromeando. Es muy delicado, exquisito. Te pones. Ya, está bien, ya. Oye, ¿has practicado tu inglés? Yes. Yes. Ok. What is your name? My name is Rennie Keynes. Ok, ok. What time is it? Nine o'clock. Ok. Very good, very good. Very good. ¿Dónde es el carrito de tu carro? On the beach. Vamos al hotel a recoger a los turistas. Ok. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Bueno. Tenemos una conversación pendiente. Sí. Justamente. Mira, Lalo. No sé qué impresión te habremos dado mi hermanillo. ¿Qué impresión? Me han dado la mejor impresión. Gracias. Pero no me refiero a eso. Lo que te quiero decir es que últimamente mi hermano y yo hemos estado diciendo y haciendo cosas que de repente tú has mal interpretado, ¿ves? Que yo he mal interpretado. Sí. Mira, ahora yo voy a hablar por mí. Ya. Yo no quiero que tú pienses que lo que yo siento por ti es otra cosa que no sea amistad. ¿Cómo que te rosa que no sea amistad? Sí. Yo solo te quiero como un amigo. Y mi hermana también tiene algo que decirte. ¿Solo me quieres como un amigo? Sí. Carola. Bueno, mi hermana ya te dijo que no siente nada por ti. Sí, ya la escuché a ella. Pero yo... Yo no pienso igual que ella. Yo sí te quiero, Lalo. Mua. Aquí está. Plaza de Armas. Ah, las catacumbas de San Francisco. Claro, pues. Claro. Por ahí puedo agarrar el palacio de gobierno. Lo subo por... Voy por Lampa, entro Caravalla y ahí está. Ah, y los puedo llevar para que compren sus cosas más baratas a Gamarrín o si no a las Malvinas o a Mesa Redonda. Ajá. Reyes. Ahora... Reyes, ya están todos. Claro. Ahora, esta parte acá de... Reyes. De la catacumba, puedo agarrar... Reyes. La parte del centro del... Reyes. Ah, ya. Ya están. Ya, ok. Ladies and gentlemen, welcome to Limousine Travel and Prince Hotel. And everybody goes on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and I can... Reyes. Reyes. What happened? Oh. ¡Son chinos! ¿Qué te dijiste? Que te quiero, Lalo. Sí, eso fue lo que escuché, pero... ¿Es verdad lo que me estás diciendo? Sí. ¿Y qué vas a hacer? Yo este... Yo... Yo... Ay. Yo... Yo necesito tomar un poco de aire. Sí. Ya nos vemos. Me tengo que ir. Ya. Me tengo que ir. Yo... Ahora soy bacán, ahora yo soy bacán, pa' todos los chugolos, yo voy a hacer sueño, pa' todos, pa' todos, sí señora, ni su hija, pronto va a ser mía, pa' la gente, porque ya cambié ya, ahora soy más bacán que nunca, su teléfono está cambiando, porque me dijo, te quiero, te quiero. ¿Qué pasa, papacito? ¿Qué pasa, papacito? ¿Qué vas a matar? ¿Qué vas a matar? ¿Y yo, y yo, y yo qué voy a hacer? Papacito lindo, deja las drogas, hijo, deja las drogas, eso no te conduce a nada bueno, ay pobrecito, ¿qué te dijo que me quieres? ¡Papacito! ¡Papacito! ¡Ay Dios mío! ¿Dónde va a parar esta juventud de tu familia? ¡Ay, papi, nada más de chico! Dime una cosa, ¿hablan castellano, español o peruano? No sé. ¿Cómo que no sabe? No sé. Pero tú, notito. A lo mejor si les hablas despacito. Son chinos. Sí, son chinos de la China, pero ¿cómo nos comunicamos con ellos? Tú dijiste que practicará mi inglés. Bueno, es que el inglés es el idioma universal, además en la agencia no me dijeron nada. Alcuneidad, ¿no? Este va lo chinokono, a salvo, a salvo. Aguanta, aguanta, espérate. Espera, todo bien. Eh, yo manejo el mejor bus del Pelú. Yo, este, en Cannebaca, Juan Yuichi 예보, ay, 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 ay. Ya, subí, ¡ah! Ya, 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 subí. No, 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 no. No, 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 no. Ya, a ver, ya, ya me entendieron, ya. Yo sabía que tú eras el hombre para este negocio. Para el rey de recurso no hay chino feo. Ay, papá, ¿tengo que tipear todo esto? Sí, hijita, todo, porque lo necesito todo para mi exposición. Ay, pero ¿no sería suficiente que les cuentes todo? Pero, hijita, precisamente por eso hay que aclarar la situación total, completa. Mira, no puede quedar un resquicio de duda. La honorabilidad de tu padre no puede estar en boca de todo el mundo. Y menos en boca de doña Olga. ¿Tú sabes? No. Escribe. Ya. Uy, no me puedo concentrar. Y hermanita, ¿pudiste dormir? No. Tampoco puedo estudiar. Y tampoco puedo pensar en otra cosa que no sea esa mujer. Oye, es igualita. No tanto. Bueno, ¿te imaginas si mi viejo y ella...? Bueno, sería como si mi viejita... Oye, no hayas idioteces, Memo. Esa mujer no es mi mamá. No se le parece. Y si de mí depende, no lo vamos a ver nunca más por la casa. Ya, tranqui, tranqui. Memo, no me lo vas a creer. Se me declaró. ¿Qué? Entonces hice lo que tú querías que hiciera. Quedarme con Lalo. Sí, pero después dijimos que las dos nos íbamos a olvidar de él. ¡Las dos! Sí, pero... Por todo lo que le dijiste... Me di cuenta que lo habías olvidado completamente. En ese momento sentí... Que yo no podía hacer lo mismo. Cuando le dijiste que... No querías nada con él. Es porque... Tú, mi llaminita, mi linda hermanita mayor, me dejó el camino libre. Gracias. Solo una hermana como tú puede hacer algo así. Gracias de nuevo. De nada. ¿Sabes dónde están las aspirinas? Tengo un dolor de cabeza que me mata. Sí, claro. Sí, ya te traigo. No, no te creo nada. Memo, escúchame. Hace cinco minutos he estado en la sala de los terremotos y Carola me dijo que me quieren. Oye, ¿y Yanina? No. A Yanina no le interesa. Bueno, ahí yo mismo aplico. Imagínate salir todos juntos. Seríamos los bacanes. Seríamos recuntra bacanes, chochero. Padreosa, ese pala, gentil. Pero Yanina me gustaba más. Sí. Pero acuero regalado. Se le mira todo. Todito. Todo. Y pensar que he estado esperando tanto tiempo a una chica que no quiero mirar, pero la estoy mirando de reojo. Bueno, no te voy a decir quién es, pero ya nos vemos. Ya, cuida la lina. ¿Qué? ¿Es cierto lo que acabo de oír? Sí. ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¿Qué hizo de que me amaba y se murió por mí y todo lo que hizo para mostrarme que Paola era un idiota? ¡Hermanita! ¡Que era mentira! No. De hecho que la lo te quería. Por supuesto. Pero no te vas a comparar con Carola. ¡Lárgate! Lalo sería un idiota, un sonso, si escogiera a ti en lugar que a Carola. Lalo será todo un monce, pero saber conocer entre pellejo y lomo fino. ¡Idiota! Bien hecho, ahí está. Oye, no me lo pases libre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás celosita? ¡Absoluto local! ¿Qué tienes? Tú misma dijiste que nunca querías que no es lo que hablaras nunca más. ¡Sálgate! ¿Qué es lo que dijiste esa vez? ¡Sálgate! ¿Ah? Ahorita se losita a la niña. No, no puedes. ¡Sálgate! Ya. Listo, papá. Gracias, bebé. No hay de qué. Con esto dejaré en claro ante esa familia mi honorabilidad puesta en duda últimamente. Está bien. Ya debe haber llegado. Papito, voy a salir, ¿ya? ¿A dónde? Eh, tengo que arreglar un asuntito. Ya vengo. No te demores. No. Ay, después de aquí ando. Ahora estoy con una repre. Hola, Armando. Hola, Armando. ¿Y? ¿Viste cómo están? Sí, parece que están de los más tranquilos. Claro, pues se mandó ya los chinocos, se agarraron confianza. Ahora, ¿a dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vamos para el centro de Lima, ahora que está bonito, para que la gente, pero lo que conozca, todo el centro de Lima. ¿Entiendes? Aguanta. Hola, hola. Uh, uh, lady chendiam de mano. Uh, um, uh, living in trouble. Les damos la bienvenida. Oh, welcome. Uh, 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 uh. ¿Dónde te cuentas? Ya los tengo dominados. Jajaja. Es que, pues, ¿sabes qué? Yo manejo todos los idiomas. Yo soy poliqlota. Jajaja. Oye, pero a mí me parece que están un poquito nerviosos. Sí, ma, qué tan nerviosos, tan relajados, mirando el paisaje. ¿No te das cuenta? Sí. Ya están dominados, hermano. ¡Ajúntate, mi vida y del amor! Un momento, Armando. ¿No me vas a decir que has venido a recoger tus revistas? Porque te las puedes llevar todas. Hay menos de esa en la que estaba Ricky Martin en la portada. No vine por las revistas. ¿Entonces para qué? Estoy buscando trabajo y me enteré que aquí hay una vacante. Ah, bueno. ¿Tienes experiencia? Sí. ¿Y dónde he trabajado antes? Con el mejor. ¿Y quién es el mejor? Armando Schofiur. ¿Armando Schofiur? ¡Soy yo! ¡Ay, mi vida, mi vida! ¡Ay, maldito! ¡Qué linda, mi vida, mi vida, mi vida, preciosa, hermosa, dulce, bella! Perdóname, mamachita. ¿Qué me gustó lo que hice? ¿Ya? Ya. Además fue con buena intención todo. No te preocupes, yo te perdoné, por eso estoy aquí. No te lo siento, no te lo siento. Oye, cuando me dijiste eso de la vacante, se me ocurrió un chiste feo. Pero no lo dije, no lo dije. Menos mal. Porque te cuento que ahora estás hablando con la nueva norma. ¿Cómo? Y la nueva norma no va a permitir que le busques novio. No lo voy a hacer nunca más. Porque yo ya encontré uno. ¿Qué? Se llama... Mauricio. ¡Ay! ¿Cómo es? Cuéntame, ¿cómo es? Déjame, cuéntame, ¿cómo es? Mil veces mejor que Kike. No. Pinchas, ¿qué es eso? Este, Carola... Carola, yo quería decirte que en esta relación, el que manda, soy yo. Carola, yo quería decirte que soy bastán en esta relación. Soy lo máximo. Oh, tengo la cabeza y es un zafarrancho. Los chicotes se me cruzan en cualquier momento. El desayuno del mercado me cayó mal. Cantarle la cara a don Simeone y hablar. ¿Qué andas? Hola. ¿Cómo estás, Lalito? Bien. Oye, compadre. Ese tipo que tenía una duda, una curiosidad. Mira, escuché a las terremotos conversando y me pareció que insinuaron o afirmaron que tú les gustas. Mira, no es por menospreciarte, compadre. ¿Sabes qué? Tengo más años y más cancha. De emburrarse de ti, brother. No, no se quiere... No, no, no se quiere emburrar de mí. Y si Carola, Carola me ha dicho que yo le gusto, de verdad. Comparito, mira. No quiero desilusionarte. Ya te he ido, pero yo corro la cancha. Esas flaquitas. Y yo más yucelote. ¿Sabes lo que quiere? Quieren emburrarse, hermano. Ellas no se van a fijar en alguien como tú. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Te vas al trabajo? Sí. Mi hermana está con un dolor de cabeza. Pobrecita. Ah, caramba. ¿Me acompañas al paradero? Por supuesto. No. Lalo me va a acompañar al paradero. Vamos. Yo creo que quiere sacarme celos. Así. Lalo se fue con Carola. Sí. Se lo vi pasar. ¿Y? ¿Te quedas así tan tranquila? Yo no entiendo, hermano. El mundo está de cabeza. Ahora hay que ser pavo, ganzo, nerd, para que los buenos cueros se fíjense de uno. Caramba. Ay, Carmencita. Dime. ¿Cómo está la viejita? ¿Por qué no se lo preguntas a ella misma? Bájate de ahí. Oye, mamá. Yo no quise hacer ni decir lo que hice. Ya, 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 ya. Está bien, te perdono. Total, es lo que hago siempre, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Esa es mi vieja, mi vieja! ¡Ja, ja, ja! ¡Enrique, enrique, enrique! ¡Me vas a botar! ¡Bájame, bájame de acá! ¡Bájame, bájame! ¡Bájame! ¡Qué bájame! ¡Atrevido! ¡Cachetada, abuela! ¡Fáganos! Ay, Dios mío, Sanca, es una cosa aquí que puedes un chiquito, tú, ¿verdad? Bueno, bueno, bueno. ¿Me quieren decir cómo vamos a hacer? ¿Cómo qué? ¿Con respecto a qué? Lo de mi papá. Sería de muy mala suerte que se vuelva a aparecer, ¿no? Además, yo no tengo la mínima gana de volverlo a ver. Supongo que ustedes tampoco, ¿no? Después de todo lo que nos hizo. Buenos días. Enrique, hace el favor de decirle a este viejo carcamán y traidor que se vaya de nuestra propiedad. No, doña Olga, lo de viejo pasa, pero lo de carcamán todavía me falta. Ahora, vengo con todo respeto a pedirle permiso para ingresar a sus aposentos por cuanto tengo que hacer una exposición en honor a la verdad, para salvar mi honorabilidad. Mi viejita. Y él pensé que había regresado. Pero no era ella. Y no creo que a mi mamá le guste que mi papá esté pensando que eso ocupe su lugar. No creo que mi viejo esté pensando en nada. Claro, como siempre entre hombres se defienden, ahí se cubren sus cosas. Lucía, no lo estoy defendiendo para nada. Oye, Memo, ¿a ti qué te pasa? ¿Ya trajo a esa señora a la casa? ¿Ya nos la presentó? ¿Qué significa eso? ¿Qué vas a hacer hoy día? ¿Para qué te pregunto si nunca haces nada? ¿Qué piensas? En ir a un lugar al que nos vamos hace tiempo. ¡Al bullying! ¡No! Vamos a visitarla. Como ven ustedes claramente, me he permitido disponer de un material didáctico para mayor aclaración de lo que yo quiero exponerles. Porque ustedes deben considerar... Oiga, oiga, ¿ya va a terminar? Uy, no tengo mucho tiempo. Señora, yo le aseguro que no me voy a demorar más de una hora. Uy, felizmente le dije a Marianita que se quede en la bodega. Se me seca la garganta, pero en fin. No hay agüita, ¿no? No. No importa. Este, yo lo que quería manifestarles, honorable familia, estimados vecinos, sinceros amigos de un barrio que es unido como un puño. Yo no sé qué circunstancias últimas han motivado que yo tome la valiente resolución de traerles una conferencia en la cual mi honorabilidad se limpia y se mantiene incólume por cuanto yo no he cometido ninguna injusticia, ninguna calumbia. Porque últimamente ustedes han dudado de mí, sobre todo el día de ayer. Han pensado mal de mi forma de actuar. ¿Cómo le íbamos a pensar mal? ¿Cómo le íbamos a pensar mal? Pues, don Simeon, si usted sabía dónde estaba el viejo y no dijo nada. Pero no me ajoches así también si recién estoy comenzando. Don Simeon, don Simeon, por favor. ¿Por qué ha callado todo este tiempo? Yo me vi obligado a callar por las circunstancias. O sea, a veces es fácil decir por qué no habla. ¿No saben ustedes por qué no hablo? Justamente ahora, por eso, yo quiero explicarles todo sintéticamente hablando. Todo, todo lo van a escuchar. A ver. A ver. Resulta que... Mi amor, eres tan lindo. Yo lo sé, sí, mi amor. Ahora te voy a extrañar. Yo lo sé, sí, mi amor. Ay, ahí viene mi carro. Ya me tengo que ir. ¿Qué, qué, 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 qué? Bueno. Me espera, soy a las cinco. Sí, mi amor. Ya, ahora sí. Ya me voy. Nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir.